David Feitelson expresó que la selección mexicana puede contar próximamente con el regreso del Chucky Lozano, así lo comentó a través de su programa llamado Sin Censura, con lo que todo está encaminado para que el futbolista vuelva con el cuadro azteca. La misma fuente indica que la Federación Mexicana de Fútbol y Javier Aguirre ya hicieron las gestiones necesarias, con lo que Irving Lozano estaría encaminado para estar en la siguiente convocatoria del tricolor en la fecha FIFA de noviembre. Esto generaría competencia interna en el plantel mexicano. De esta forma se espera que el Chucky Lozano pueda estar en el tri de regreso, agregan. Se establece que sería competencia directa por el puesto con César Chino Huerta por un puesto como extremo izquierdo. El futbolista de los Pumas de la UNAM se ha ganado un lugar en el tricolor, pero no quieren que se duermen sus aureles y esperan que siga mostrando un nivel importante. Chucky Lozano prepara su regreso para el tricolor y ser competencia de Chino Huerta. Lozano regresará al tricolor. Es así que se espera el duelo entre Chucky Lozano con Chino Huerta por la titularidad, pues Javier Aguirre quiere competencia en el tri. El próximo futbolista del San Diego estará de vuelta con la selección mexicana. Recordar que estuvo fuera por decisión de Jaime Lozano en la Copa América y posteriormente las lesiones le impidieron su vuelta. El mediocampista de 29 años y todavía jugador del PSB Eindhoven tendrá una nueva oportunidad para mostrarse con el tricolor. Irving ha sido uno de los referentes en la última etapa, aunque tampoco ha escapado de la dura crítica alrededor del equipo por los malos resultados que han tenido. Chucky Lozano ha jugado un total de 70 partidos con la selección mexicana. Se traduce en 4.815 minutos, además de 18 goles y 12 asistencias en sus estadísticas. Hasta el momento no ha conseguido ningún trofeo vistiendo la camiseta del equipo tricolor, lo que ha resultado en una gran decepción para el jugador y los propios aficionados. Recordar que Chucky Lozano le pondrá fin a su carrera dentro de Europa para junio del 2025, dejará las filas del PSB Eindhoven para sumarse con la mayor league soccer de Estados Unidos. Ha decidido unirse a la nueva franquicia San Diego por una cantidad de 13.1 millones de dólares, además que será uno de los jugadores franquicia dentro de la institución. Por otro lado, ¿qué fue de Carlo Costly, ex de Liga MX que dio el Aztecazo con Honduras en 2013? Una de las rivalidades más latentes dentro de la CONCACAF ha sido México en contra de Honduras, debido a la cercanía de ambas naciones. Uno de los nombres más recordados es el de Carlo Costly, elemento que dio el Aztecazo en contra de la selección mexicana en el Estadio Azteca en 2013. Aquí te contamos todos los detalles. En territorio mexicano han celebrado 17 juegos hasta ahora, con 13 victorias mexicanas, 3 empates y solo un triunfo hondureño. Sin embargo, ese único triunfo complicó la clasificación de México a Brasil. Uno de los momentos más recordados de la selección mexicana es su complicación para poder clasificar a la justa de Brasil en 2014, debido a los malos resultados y a la sustitución del Chepo de la Torre. ¿Cómo fue el Aztecazo en 2013? ¿Carlo Costly fue el protagonista? El triunfo dirigido por José Manuel de la Torre llegó con 5 empates y un triunfo, además que no había ganado un solo partido en casa, situación que generaba que el triunfo en contra de Honduras fuera vital en las aspiraciones. La encomienda parecía ir de la mano cuando Oribe Peralta abrió el marcador en los primeros minutos. En la segunda mitad, el equipo de Honduras logró empatar, encendiendo las alarmas en el estadio azteca. El propio Carlos Costly hizo el segundo tres minutos más tarde, después de un despeje largo que Diego Reyes no supo cortar y dejó al atacante con libertad de definir frente a José de Jesús Corona. Dicha derrota terminó por dejar mal parado al combinado nacional, generando la destitución del estratega mexicano. Años más tarde, Carlos siguió siendo recordado por su Aztecazo en el 2013 ante la selección mexicana con el combinado de Honduras. ¿Qué fue de Carlos Costly? Como jugador, Carlos tuvo paso en Atlético Zelaya, Morelia, Atlas, Pumas Naucalpan, Platense, Belcheteau, Birmingham, Baslui, Houston Dynamo, Beria, Sitcheng, Real España, Olimpia, Maratón, Platense, hasta retirarse en Lone de Honduras en el año de 2022. Entre su palmarés destacan dos trofeos con el Olimpia, aunque no pudo ganar trofeos dentro de la Liga MX. En julio de 2024, el futbolista Carlos Costly fue presentado como nuevo asesor deportivo en la Western International School para llevar a cabo el proyecto Lion Sports Program, donde se busca desarrollar actividades extracurriculares que ayuden a formar nuevos talentos. Una realidad es que Costly se desempeñará en una nueva faceta luego que se convirtiera en uno de los embajadores de la marca que se dedica a las puertas deportivas. Carlos representa la pasión, el talento y la dedicación que compartimos en Hondubet. Bienvenido, Carlos Costly, al mejor equipo de Honduras. Mencionó en su presentación del programa Lions Sports Program. Es así que Carlos Costly, uno de los protagonistas en el Aztecaso dentro de 2013, ha terminado su carrera pero sigue ligado de cerca al deporte, mismo que siempre va a ser recordado por los miles de aficionados mexicanos y hondureños. ¿Alejandro Sendejas todavía es elegible para la selección mexicana? Luego de las declaraciones y muchas reacciones, está la duda sobre si Alejandro Sendejas todavía es elegible para la selección mexicana. El mediocampista de las Águilas del América sacó a flote este tema nuevamente y ha generado dudas en todos los aficionados del equipo tricolor que todavía tienen la esperanza de verlo con la camiseta azteca. Creo que no, no le cierro la puerta, porque a cualquier jugador que tiene la posibilidad de representar a más de un país es bienvenido. Hay muchos jugadores en el mundo que lo hacen y lo han hecho. Entonces, ¿por qué no puedo ser otro jugador de esos? Comentó Sendejas en una entrevista para la cadena TuDN. Lo dije en una entrevista para Estados Unidos. Yo me estoy preparando de la mejor manera para estar listo por si me llaman a selección, pero es más enfocarme en mí, porque primero tengo que estar bien en el campo, entonces ahorita me estoy enfocando en eso. Regresar a mi mejor momento y ya que pase lo que tenga que pasar en el tema de selecciones, si me llaman o no. Agregó el mismo Sendejas. ¿Pueden llamar a Sendejas al trip? Es así que despejamos la duda al respecto de si Alejandro Sendejas todavía es elegible para la selección mexicana. El mediocampista de 26 años tiene la doble nacionalidad. Sin embargo, en la última época se ha inclinado claramente con las barras y las estrellas, lo que parecía tener una decisión tomada. Dentro de los estatutos de FIFA declaran de forma rotunda lo siguiente. A partir del cuarto partido con una selección nacional, el jugador queda imposibilitado de cualquier cambio. Una situación que sentencia a Alex, quien ha hecho un recorrido importante con Estados Unidos. Mientras que Sendejas ya disputó siete partidos estilo A con Estados Unidos, es decir, CONCACAF, Nations League y Copa Oro dentro de torneos oficiales en la CONCACAF. En tanto que otro factor determinante es que el reglamento marca que los jugadores deben tener máximo 21 años para poder aspirar a un cambio. Es decir, no tiene la posibilidad de un one time switch debido a su edad y la cantidad de partidos disputados. Bajo estos dos conceptos, Alejandro Sendejas ya no es elegible para combar con la selección mexicana. Es decir, que Estados Unidos lo tiene completamente amarrado. En tanto que las preguntas al respecto del tricolor y su deseo de representar a México parece que ya están totalmente fuera de lugar porque esto no es posible. Alejandro Sendejas con la selección mexicana. El mediocampista sumó cuatro partidos con el tricolor, dos con la sub-23 y dos más con el cuadro seca mayor. Pero desde el 2021 tomó la decisión de alejarse de la camiseta verde. Por otro lado, México vs Estados Unidos. ¿Quién tiene más jugadores en Europa? Se volverá a dar una edición del clásico de CONCACAF México vs Estados Unidos. Una rivalidad que se ha acrecentado con el paso de los años generando que ambas escuadras quieran tener la superioridad de la zona. Es por eso que te contamos quién tiene más jugadores en Europa. Javier Aguirre atraviesa la tercera gestión al frente de la selección mexicana. En sus primeros partidos ha concretado una nueva victoria en contra del combinado de Nueva Zelanda. Aunque no ha podido romper la paridad en contra de Canadá. Una de las sorpresas fueron las oportunidades a nuevos talentos dentro del combinado mexicano. Tal es el caso de Alex Padilla quien juega en el Bilbao. Siendo uno de los elementos que se encuentran en Europa. A pesar de ello, en la convocatoria se encuentran grandes jugadores. Aunque en Estados Unidos varios elementos también se desempeñan en Europa. Convocatoria de la selección mexicana. Porteros Luis Malagón, Raúl Rangel y Guillermo Ochoa Defensas César Montes, Johan Vásquez, Jorge Sánchez, Jesús Orozco Chiquete, Obed Vargas, Rodrigo Huescas, Brian González y Jesús Zangulo. Mediocampistas Edson Álvarez, Orbelín Pineda, Luis Romo, Carlos Rodríguez, Roberto Alvarado, Marcel Ruiz, Sebastián Córdoba y Andrés Guardado. Delanteros Alexis Vega, Henry Martín, Raúl Jiménez, César Huerta, Guillermo Martínez, Diego Lainez, Osiel Herrera y Germán Berterame. Convocatoria de la selección de Estados Unidos Porteros Eton Horvath, Patrick Schultz, Zach Steffen y Matt Turner Defensas Marlon Fossey, Christopher Lund, Mark Mackenzie, Tim Rimm, Anthony Robinson, Miles Robinson, Joe Scully y Austin Trusty. Mediocampistas Brandon Auron son Brandon Auron son Gianluca Bucio, Johnny Cardoso, Winston McKennie, Aidan Morris, Yunus Musa y Malik Tillman. Delanteros Fullarin Balogun, Ricardo Pepi, Christian Pulisic, Josh Sargent, Timothy Wee y Haji Wright. ¿Quién tiene más jugadores en Europa, México o Estados Unidos? Una realidad es que la Liga MX cada vez importa menos jugadores, contando con pocos elementos en su plantilla. De igual modo, han quedado fuera de su convocatoria tres elementos que se encuentran en Europa. Situación que ha dejado al combinado nacional con 7 seleccionados desempeñándose en el viejo continente y 19 dentro de México. Por otro lado, Estados Unidos tiene 22 elementos jugando en el viejo continente. La realidad es que la mayor league soccer ha incrementado el número de jugadores desempeñándose en Europa. Mauricio Pochettino ha convocado cuatro que siguen jugando dentro de Estados Unidos. Ahora buscan llegar a Guadalajara para dar un golpe de autoridad ante el conjunto de Javier Aguirre. Chivas busca audaz intercambio con Tigres para 2025. ¿Chivas buscaría el fichaje de Marcelo Flores de Tigres? Esto sabemos. El equipo tapatío fue eliminado en el primer partido de play-in frente al Atlas, a pesar de jugar en el estadio Akron. Y por eso ahora quieren contar con los servicios del extremo mexicano para el clausura 2025. La propuesta, de acuerdo a información revelada por el periódico mexicano El Universal, es que Fernando Nene Beltrán pase a ser futbolista de los regiomontanos. Recordemos que el conjunto de Guadalajara cada torneo se enfrenta al mismo fracaso a pesar de haber invertido en futbolistas como Javier Chicharito Hernández, o antes el Piojo Alvarado, por lo que necesita rejuvenecer su plantilla. Y confía en que los felinos acepten la propuesta, porque Paunovic tuvo en Beltrán un hombre clave cuando dirigió a los tapatíos. El Nene de 26 años es uno de los mejores mediocampistas que tiene el fútbol mexicano, pero la realidad es que en el último año ha perdido protagonismo y un cambio podría renovar sus bríos en la Liga MX. Pero ahora el dilema con el que se enfrenta el conjunto de San Pedro Garza García es que en esa zona del campo tienen a Rafael Carioca y a Fernando Gorriarán, quienes son dos estrellas consolidadas en dicha escuadra. Pero al mismo tiempo en el caso de Gorriarán, un veterano que está en el final de su carrera, razón por la que podría ingresar el mexicano como una apuesta a futuro. Por otro lado, la verdad sobre el traspaso de Álvaro Fidalgo del Club América a Tigres. Si hablamos de uno de los hombres más importantes para el Club América en los últimos años, podemos decir sin duda que es Álvaro Fidalgo. Y es que ha sido reconocido en varias temporadas por la Liga MX y su capacidad le ha permitido al conjunto azul crema coronarse con el bicampeonato. De esta manera, fue uno de los mejores elementos que dejó Santiago Solari de su paso por el equipo, convirtiéndolo en un jugador muy querido también por los azul cremas. Sin embargo, las redes sociales han hecho de las suyas y en esta ocasión se filtró en una publicación de una cuenta alterna sobre el conjunto de Tigres que el maguito sería traspasado el próximo semestre a la escuadra felina. De acuerdo con este posteo, el mediocampista tendría un acuerdo para llegar al cuadro regio montano el próximo torneo clausura 2025, el cual supuestamente ya lo tendría al tanto de la noticia. El tema aquí es que esto es solo una invención de las redes sociales, ya que en primera el jugador azul crema ha salido en varias ocasiones a mencionar que está muy contento con el conjunto azul crema y agradecido por lo que se le ha dado la institución. Pero además, ha dejado claro que en caso de que dejara el plantel sería precisamente para volver a Europa con la idea de cumplir su sueño de estar de nueva cuenta a ese nivel. Por último, Rayadas gana el bicampeonato en una vibrante final ante Tigres. Fue durante la noche del 25 de noviembre de 2024 cuando el estadio BBVA fue testigo de una de las finales más emocionantes en la historia de la Liga MX Femenil. Con un lleno total de 50.008 aficionados, las rayadoras de Monterrey lo hicieron.